El punto número 6 se refiere a la inclusión dentro de la política de fomento del transporte público de la isla del título compensable a bono joven insular. Como saben, esto fue una iniciativa que sacamos en verano de este año para reducir el coste del transporte público para los jóvenes de menos de 30 años, de forma que pudieran viajar por solo 35 euros durante un mes a través de la tarjeta TEMMAS. Una vez evaluado, ya tenemos un número importante de usuarios, estamos hablando de 4.000 usuarios mensuales, que pueden llegar en torno a los 6.000 aproximadamente. Con estas cifras ya podemos evaluar el coste económico real pendiente de su liquidación trimestral. Pero bueno, ya tenemos un valor más real del importe de esta política en favor del transporte joven. Y por eso lo hemos incluido ya dentro de la política de fomento del transporte con un coste mensual, perdón, con un coste anual de 2.774.000 euros. Que para el periodo de septiembre-diciembre de este año se sitúan aproximadamente 1.000.000 euros, 925.000 euros. Eso es lo que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno del martes ya la presupuestación de esta política cuando ya, como les digo, tenemos un valor del número de usuarios que ya es real. Como digo, va a oscilar entre los 4.000 que ya lo están utilizando a los 6.000 que son, digamos, las solicitudes válidas que tenemos. Demuestra de alguna manera, bueno, por un lado el esfuerzo económico que supone esta política en favor del transporte de los colectivos más jóvenes, del entorno de esos 3 millones de euros al año. Por tanto, un resultado muy positivo en nuestra opinión porque demuestra ese enfoque, empuje para el uso del transporte público, en concreto para los más jóvenes. El hecho incluso de que haya usuarios de otras islas que estén solicitando el abono y como saben ya se adoptó por parte de la Comisión Plenaria de Movilidad del Cabildo la posibilidad de estudiar que fueran también beneficiarios los residentes de otras islas, ¿no? Y para ello pues ya estamos en contacto con otros cabildos y con el Gobierno de Canarias para ver cómo pueden financiar para sus residentes esta política. Paso al área de deporte con la licitación de la renovación de tres campos de fútbol en San Miguel de Abona, en el Sausalio de la Matanza de Acentejo dentro del plan de reforma de campos de fútbol de Tenerife, el programa Tenerife Verde Plus, que está dentro de la estrategia Tenerife 2030. El importe total de las actuaciones son 663.142 euros. Los ayuntamientos de San Miguel, Sausalio de la Matanza aportan el 50% y el Cabildo el 50% restante. Todos los campos como estamos haciendo ya desde el desarrollo de la renovación de los campos son todos homologados por FIFA. El importe de cada uno de ellos son San Miguel 220.000 euros, el Sausal 221.000 euros y la Matanza 221.000 euros. Y como digo, son las actuaciones que están dentro del plan de Tenerife Verde Plus, que prevé para estos próximos cinco años un importe total de 2,5 millones de euros para intervenir en 25 campos de fútbol durante estos años. Después en patrimonio tenemos una serie de subvenciones a los ayuntamientos en patrimonio histórico para la mejora de elementos patrimoniales. Punto 13, 14, 15, que son subvenciones al Ayuntamiento del Rosario para la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario por importe de 39.812. El ayuntamiento se obliga a cofinanciar con 4.400 euros. El Ayuntamiento de Arafo también se le da una subvención que junto a la aportación del ayuntamiento suma 38.000 euros para el entorno de la casona de la esquina de los carros y para los realejos se le da una subvención para que complete la redacción y desarrollo del plan de inspección de protección del realejo alto por importe de 15.000 euros. Gracias.